Música 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 El público vibra de emoción y está desesperando con aplausos la presencia de la institución de una entera Juventud Barrio San Lucas Presidente del 2019, Walter Dianderas Baita y el marco musical de la Orquesta Fonsónica Internacional, Engreídos de Alperú Los únicos cibroneros del recordado filmo Paumelo Cuba Director Musical Nicanorio Alejandro Javier Fernando Dianderas Baita ¡Bendito Cotucas! ¡Josera Cabracho! ¡Losera García! ¡Rosera Pinto! ¡Policía Subvenido! ¡Oro Capitan! ¡Rosera García! ¡Rosa! ¡Rosera García! ¡Loyer Tujerán Guarantá! ¡Losera García! ¡Losera García! ¡Arquitecto! ¡Losera García! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Valdirio Marca, que es lo que tú quieres Vardirio Marca, que es lo que tú quieres Vanzo Marca, que es lo que tú quieres Vanzo Marcos V точennen que los body сознantes De fe en la frugia, bien, ya sabes Viz rascarysos, fin de la bruja peticiones antes de siempre de la parte de su vida vamos a ser presidente de la institucionalidad de la parte de la parte de su vida ¿cuántas dianteas Marta Rodríguez? ¿cuántas dianteas ¿cuántas dianteas Marta Rodríguez? Marta Rodríguez 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 La ovación del público, la palma respetable para la gran institución Tuna Lutera, Juventud Barrio San Lucas, San Lucas y Audiosauca. Marco musical, de los únicos y braderos en el reino del balón, la coordinación de Romel Paulino Cuba, director musical de Cano de Alejandro Mariana. Debe estar lista la siguiente institución Tuna Lutera, Juventud San Miguel de Villa Vista. Santo Luis Rubio Paulino Rubio Casas Rubio Casas ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Y tu padre San Lucas. Bien, seguimos.